Ah, cuando te veo no dejo de pensar que mi felicidad es completa No paro de imaginar que ahora se abarca todo el planeta Mis sentimientos hacia ti son como noche luna llena Son tan profundos como el mar, infinitos como la arena Porque todo en ti es bello, no puedo resistir Tu magia a mi me hechiza, todo me hace feliz Cuando te veo, oh, oh Cuando te veo, cuando te veo, oh Cuando te veo, cuando te veo, oh Cuando te veo, cuando te veo, oh Cuando te veo, oh Cuando te veo, suena esa melodía que me llena de inspiración Me sale todo lo que tengo dentro del corazón Oh, oh, oh Mis sentimientos hacia ti son como noche luna llena Son tan profundos como el mar, infinitos como la arena Porque todo en ti es bello, no puedo resistir Porque todo en ti es bello, no puedo resistir Tu magia a mi me hechiza, todo me hace feliz Cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo Cuando te veo, oh, oh Cuando te veo, oh Yo, Hernán, te recibo a ti Yo, Hernán, te recibo a ti Yo, James, como esposa y me entrego a ti Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad En la salud y en la enfermedad Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida Yo, James, te recibo a ti, Hernán, como esposo Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida Cuando te veo, cuando te veo Cuando te veo, cuando te veo ¿Cuándo te veo, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo? Gracias por ver el video.